Está en ti, está en el amor a tu tierra En la escuela todos aprendemos, la honestidad te hace grande Ser honesto, está en ti Está en ti, y estando todos unidos Juntos hay que ir avanzando Hacia la prosperidad Michoacán está en ti, Gobierno del Estado Hacia la prosperidad